FOTOJARDÍN Festeja tu cumple de una manera diferente con Felicita Eventos Pijama Party, cocineritas, taller de arte y cumple de pintores También mesa dulce y ambientación Felicita Eventos 351-6972-899 Alonso, el maestro panadero, te invita a su nuevo local Donde podrás disfrutar sus nuevas delicatessen y una mayor comodidad Alonso, el maestro panadero Te espera en Damián Garat 2660 Nuevo Poeta Lugones Búscalo en Facebook como Alonso, el maestro panadero Atención, ha llegado Fiat Fábrica con un sistema especial La Revolución Fiat, financiado al 100% directo de fábrica Con cuotas final en pesos y sin intereses Desde 1650 pesos, con entrega pactada y asegurada en la cuota 2 También recibimos tu usado o plan que hayas dejado de pagar como parte de pago Y con nuestro sponsor oficial, Naranja, Visa y Mastercard Envía un SMS o WhatsApp con la palabra Fiat Al 0351-152-62-9090 A lo largo de estos 6 años, el programa fue cambiando Y entre estos cambios, se sumaron muchos amigos a esta gran familia de ¿Sabes qué? La primera en sumarse al equipo fue Macarena Caminos Maca es un par de años más grande que yo Y nos conocimos haciendo locuciones para Discovery Kids Por casi 2 años, nos acompañó haciendo la voz en off de los comerciales y de las notas Además, compartimos varios eventos juntos ¡Una grosa, Maca! Mauricio Baloco, presidente de la Fundación Natura También se sumó para aportarle al programa la parte de ecología Toma de conciencia y cuidado del medio ambiente Durante mucho tiempo, hicimos informes sobre el agua La contaminación Los basurales Incendios Bombas de semilla Y muchas cosas más Los curingas formaron parte de la diversión Y todo lo locado que se podía hacer en aquel momento Hoy me miro y ni loco me vuelve a poner ese jardinero o pintarme el pelo así Y bueno, vamos cambiando Pero la verdad que en su momento lo disfruto un montón Hacernos descaprichados con ellos me encantó Sobre todo por las enseñanzas y los mensajes que intentamos dejar ¡Muy bien, descaprichados! ¡Acción cumplida! Una nueva etapa de Sabés Qué comenzó con el certamen Yo Sé El cual hicimos durante tres años y por donde pasaron cientos de artistas Ya sea cantantes o bailarines En este momento se sumaron Raúl y Cristian Romero Quienes además de ser amigos, trabajaron a la par nuestra en el armado y realización del certamen Sentimos un gran orgullo de saber que fuimos al inicio de la carrera artística de muchos de los participantes Y nos alegra ver cómo van creciendo y cosechando nuevos logros El 2016 nos trajo nuevos cambios No solo a nivel gráfico y escenográfico Sino que también incorporamos por primera vez a otras personas para que me acompañaran Fue así que se sumó Janina Allende y su micro de discapacidad Donde conocimos historias reales, nos emocionamos y aprendimos que todos somos iguales Cocos y Sé y sus amigos también nos enseñaron las curiosidades del mundo animal Y con canciones nos hicieron bailar y reír a grandes y chicos Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo experimento Y por último, pero no menos importantes, son Coti y Male Estas dos chinitas que juntos son dinamita y nos enseñan cada sábado nuevos experimentos Y nos divierten con sus locuras ¡Chao, chao! Lo último incorporación es nuestro editor Marcelo Capó Que se sumó este año a la familia de ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Estos somos, una gran familia de amigos que amamos lo que hacemos Y queremos llevarles a sus hogares alegría, información, valores, mensajes y por sobre todo, cariño Hacer el programa también me permitió conocer lugares increíbles como estos En el 2014 fuimos invitados a Orlando a visitar los parques de SeaWorld Y vivimos una experiencia inolvidable ¡Cuántos minutos! ¡Tuvo buenísimo! Mucha adrenalina, muchas vueltas, mucha velocidad, mucho todo No solo nos atrevió a las montañas rusas más increíbles Sino que también nos animamos a bucear y cumplimos el sueño de nadar con delfines Queridos amigos televidentes, estamos en la Villa Olímpica con Yanni Que vinimos a ver al básquet sobre silla de ruedas femenino Comienza ahora el partido de la selección argentina El año pasado junto a Janine Allende viajamos a Rio de Janeiro a cubrir los Juegos Paralímpicos Rio 2016 La verdad que estamos muy felices de estar presentes en la Villa Olímpica para estos Juegos Paralímpicos Y es emocionante, la verdad que es una sensación única No solo estuvimos en la Villa Olímpica, sino también tuvimos la posibilidad de visitar el Cristo Redentor Un lugar maravilloso Desde acá, desde Brasil, Rio de Janeiro, en la base del Cristo Redentor Y como desde el año pasado el programa no lo hago solo Quiero invitarlas a las chicas a que me acompañen a soplar las velitas Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Hola Santi, ¿cómo estás? Cuéntenme, ¿qué se siente ser parte del programa Sabés Qué? Bueno, para mí es un honor acá estar presente en Sabés Qué Y ayer cumplí 8 años Qué bueno, Mala, así que vamos a estar de doble festejo Sí, y sabés qué, lo más lindo para mí es que la misma edad que cuando vos empezaste el programa Es cierto, y ayer soplaste las velitas y hoy también Sí, y hoy también, doble festejo Y para vos, Coti, ¿qué se siente? Bueno, para mí también es un honor porque compartimos locuras, diversión, sobre todo los experimentos Y bueno, compartimos muchas cosas y me... Te emocionan Me emociono mucho Bueno, ahora vamos a soplar las velitas Acá prendemos el primer cero El segundo cero Y ya se viene el tres, chicas, ¿ves? Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla, ¿sabés qué? Que lo cumpla Feliz ¡Bravo! Vamos a soplar las velitas ¡Bravo, chicas! ¡Bravo! Felicitación Muchas gracias a todos por acompañarnos Y vamos por muchísimos programas más ¡Vamos, chicas! ¡Bravo! ¡Vamoo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.